Música Buenos días, mi nombre es Manuel Sierra y soy el coordinador de la especialidad del itinerario tecnológico de este máster que impartimos entre las universidades Complutense y Politécnica de Madrid. Este itinerario, como pueden suponer, está coordinado por la Universidad Politécnica de Madrid y se imparten paralelo al otro itinerario, al que tiene un ámbito más de carácter social o de carácter político y los dos imparten durante este segundo cuatrimestre del máster. En el itinerario tecnológico existen o se cursan cuatro asignaturas de carácter obligatorio que son planificación territorial y desarrollo, técnicas apropiadas de habitabilidad básica, técnicas apropiadas en la dotación de servicios básicos y tics para el desarrollo. Con estas asignaturas pretendemos que el alumno adquiera los conocimientos y las competencias necesarias para poder gestionar programas, proyectos o políticas de desarrollo donde exista una alta componente tecnológica. El itinerario no está pensado para formar ingenieros, sino para formar los gestores que van a encargarse de dirigir estos programas o estas políticas de desarrollo y donde tengan que incorporar componentes de carácter técnico a los mismos. Si repasamos un poquito los contenidos de cada una de las cuatro asignaturas, en la de planificación territorial vamos a introducir conceptos y metodologías de la ordenación territorial y van a estar orientadas hacia la planificación del desarrollo sostenible, fundamentalmente en el entorno rural, aunque nos meteremos en algún punto de entornos urbanos. En la de habitabilidad básica vamos a formar al alumno en los elementos de habitabilidad y en sus estructuras físicas. En general se van a enfrentar con problemas del desarrollo y van a aportar soluciones para dichos entornos. La de servicios básicos nos vamos a centrar sobre todo en la universalización de tres tipos de servicios, los ligados a los recursos de agua, a la energía y al medioambiente. Por último, la asignatura TICS para el desarrollo va a tratar de ver las potencialidades que tienen estas nuevas tecnologías, tanto a nivel macro en las políticas como a nivel micro en los proyectos de desarrollo. Con los contenidos que vamos a impartir en todas estas asignaturas, lo que pretendemos es que el alumno sea capaz de preparar un proyecto integral, un proyecto que van a realizar por grupos, mediante una metodología de aprendizaje basado en proyectos, en donde a partir del análisis de las necesidades de desarrollo de unas zonas geográficas concretas que otorgamos, que damos los profesores, junto con los datos necesarios para realizar ese análisis, los alumnos tienen que proponer una serie de acciones, plantear un proyecto donde se muestren los conocimientos adquiridos en estas asignaturas y también los conocimientos adquiridos durante el primer cuatrimestre. La ejecución de este trabajo permite al alumnado desarrollar todas las capacidades necesarias para poderse enfrentar a problemas complejos en el entorno de desarrollo donde tengan que incorporar estos componentes de carácter técnico. Muchas gracias y os esperamos en el Máster de Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo.